¿Qué tal amigos? Omar Conde desde Becon Studio, hoy con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un envío internacional que realizamos desde Gearbest, es un envío DHL, como pueden ver dice DHL Express y vamos a ver lo que contiene. ¡Comenzamos! Pues aquí la tenemos, como les comento, pues ya teníamos prácticamente todo, teníamos la cámara reflex, la cámara del teléfono y bueno, nos faltaba una cámara de acción, posteriormente esperamos también tener un drone, pero poco a poquito y esta cámara de acción es una cámara pues muy muy básica, como recordarán anteriormente hicimos aquí el unboxing de la cámara de Vancomer pero no nos funcionó y esta es una cámara de bajo presupuesto pero con bastantes características, por ejemplo tiene Wi-Fi tiene 2 pulgadas de pantalla y tiene grabación en 4K a 25 cuadros por segundo, esta grabación no es una 4K real es interpolado pero bueno, nos da esta opción, venían diferentes colores, escogimos la negra, viene con distintos accesorios y dentro de las especificaciones interesantes son las siguientes, el video 4K a 25 frames a 2.7K en 30 frames y en 1080 a 60 frames y también en 30 cuadros, todo esto en formato H.264 o en decodificación H.264 algo interesante también es que tiene un ángulo de visión de 170 grados, con lo cual vamos a poder hacer videos en el interior en un gran angular bastante bueno, podemos sumergirla a 30 metros, tiene el Wi-Fi y como les comento la pantalla de 2 pulgadas, viene con multilinguaje, todo se guarda en memoria, microSDF no está incluida y la batería aquí dice que dura alrededor de 80 minutos, entonces está muy padre porque también tiene conexión HDMI y bueno, estuve leyendo las características en Gearbest, porque esta nos la trajeron desde Gearbest por un envío prácticamente express, la verdad que se tardó desde Singapur hasta México alrededor de 4 días hábiles, la verdad muy rápido, ni en Mercado Libre luego tengo esos envíos vamos a destaparla, así rápidamente viene en su cajita de cartón, bastante linda la verdad y aparte algo que me sorprendió de DHL es que viene la caja prácticamente intacta porque viene muy protegida cosa que no sucede a veces en los envíos gratis, la verdad que el envío express vale muchísimo la pena y aquí vienen los accesorios, en un momento más los vamos a ver a detalle en el video pero pues estoy muy contento, algo importante es que nos mandaron el cargador europeo este no nos va a funcionar, pero por ahí tengo yo cargadores de México que nos van a funcionar muy bien de todos modos este lo guardamos por si alguna vez vamos a las Europas pues está muy padre la cámara, me gustó bastante y vamos a ver detalladamente todo esto para que ustedes puedan disfrutarlo estoy muy agradecido con toda la gente porque ya somos más de 6 mil suscriptores gracias a ustedes que comparten los videos, que les dan manita arriba, que entran en nuestras redes sociales la verdad soy súper agradecido y no queda más que hacer buen contenido, contenido de calidad, contenido para todos ustedes que son nuestros suscriptores y amigos gracias por visitarnos, mi nombre es Omar Conde y hasta la próxima pues nos vemos en süsper A la próxima que nos vemos en 382 así lo vemos en torno a la próxima